¡Suscríbete al canal! El señor Cortarroyos observó sus canines morenas y debió pensar, ahí hay pelos, cosa que le hizo recoger sus bártulos, colgarse el petate al hombro y cambiarse de sitio. El señor de la derecha cogió a su hijo de la mano y le susurró, vámonos que estas son unas depravadas. Ellas andaban atónitas debido al revuelo que habían montado, cuando... La señorita de pelo blanco se había perdido el gol, cosa que no le impidió celebrarlo como se merece. Cadera, culito, cadera, culito, cadera, culito. La señorita de pelo azul decidió no quedarse atrás y dijo, pues yo me voy a bailar un clásico. Y cuando vio que el tema perdía fuerza dijo, toma ahí carnazo para el pueblo. La sabía que no querían tener pesadillas por la noche. Otras perplejas porque era la primera vez que veían eso. Y luego estaban las que disfrutaban del espectáculo. ¡Mari, pero qué hace esa señorita con el pompis al aire! Y el señor de la derecha, las veces que habré ido yo así al fútbol. Y el empate de las palmas no les iba a cortar la jarana. Pero eso sí, antes la señorita de pelo azul lo había asegurado su móvil guardándolo en... Bueno, ahí. Ahí de donde poco después se agarraba para poder gritar sin que se le escapara gota. Quién sabe, quizás era el estado de nerviosismo que se apoderó de la señorita de pelo azul pensando en lo que iba a pasar. Que no era otra cosa que conocer a Super Guiretti. Fotografiarse con el hombre que les había inspirado en sus bailes. ¡Hola, Movistar! ¿Qué tal? No, de Lanzarote. Estamos viviendo allí. ¡Hay que darlo! ¡Vamos a empezar los carrabales, joder! ¡Qué tía! Es lo que más mola para el carrabal, joder. ¡Me encanta, Super Guiretti! ¡Me encanta, Guiretti!